Música Sueño con serpientes Con serpientes de mar, con cierto mar Hay de serpientes, sueño yo Música Largas, transparentes Y en sus barrigas llevan lo que llevan Arrebatarle al amor Música Arrebatarle a parecer una mayor Música Música Con mucho más infierno en digestión Música No quepo en su cara Me trata de tragar Pero se atura Como un trébol de misil Música Creo que está loca Música Música